Todo el mundo sabe que en España hablar de política es de gente maleducada. Ya lo recomendaba el propio Franco. Hagan como yo y no se metan en política. Esa cultura del miedo y del búscate la vida por tu cuenta ha sido promovida por nuestras élites económicas y políticas hasta el punto de que últimamente nos dicen que eso de protestar y desobedecer es intolerable. El Partido Popular, al tiempo que trata de esconder los sobres de dinero negro, no ha dudado en promover nuevas leyes contra los que protestan. Últimamente, además, sus ministros no se cortan en llamar ETA a todo lo que se mueve. En ese contexto, imagínense lo que pensarán nuestros ministros de la desobediencia civil y de la resistencia. Si interrumpir un embarazo es ETA pero poco, desobedecer a la autoridad debe ser ETA pero mucho. Lo que los demócratas estamos obligados a decir a este gobierno es que el derecho de resistencia y la desobediencia forman parte consustancial de la democracia. Por eso aparecían reconocidos de manera explícita en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa y de manera implícita en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Voy a acabar con una anécdota política personal. El 26 de septiembre de 2001 se reunían en Praga el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hubo protestas en las que participé con un grupo de madrileños del Movimiento de Resistencia Global. Nosotros íbamos encuadrados en los monos blancos que, protegidos con armarudas de cartón y cascos, avanzábamos con las manos en alto hacia los antidisturbios de Bacla-Habel. ¿Saben lo que íbamos coreando todos nosotros? Democracia.